Antes que salga Antes que salga Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo tampoco quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 mami es mi locura Noche de trampa, noche de travesura Préndete fuerte, mi cintura Préndete fuerte, sexo y locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a jugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a jugarnos Antes que salga el sol Te rastreñete, besarte, tocarte Tomarte el pelo, poderte, asotarte Y de esa forma poder demostrarte que se da Soy tú En el palo En el palo Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a jugarnos antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo Vamos a jugarnos antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 mande a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Veme de fuerte, mi cintura Veme de fuerte, soy yo locura Escápate conmigo, vente conmigo Vamos a jugarnos antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo Vamos a jugarnos antes que salga el sol No te dejes de besarte y tocarte Tomar tu pelo por dente y asustarte Y de esa forma poder demostrarte que Zeta Soy tú Zeta, 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 zeta ¡Gracias!